Era un buen escenario la azotea de macro en Madrid, al aire libre, porque si algo ha sido definitivo para todo el sector han sido las terrazas, especialmente en Madrid, en donde la hostelería prácticamente monopolizó el debate sobre economía en las habló ayer de terrazas, de, no quería ofrecer un menú más corto, ni tener menos servicio, por eso abrí cuando fue posible. Se dejaron caer algunas consecuencias positivas de la pandemia dentro de la debacle, y eso es porque durante las crisis emerge también el talento, el esfuerzo y la reinvención. Podría decirse que en muchos aspectos nuestros empresarios y chefs salen reforzados, aunque en conjunto haya sido un desastre para todos. Terrazas y horarios, nosotros no abrimos ningún restaurante del grupo A, B, A, C hasta que nos pudimos adaptar. En el momento en el que se pudo abrir por la noche, porque somos un modelo clásico de restauración y para eso en Madrid, a diferencia de otras capitales europeas, no había tradición de sentarse fuera en invierno. No comida a domicilio es una de las claves, como explicaron Javier Sanz y Juan Sauquillo, de Cañitas Maite, ya que en su caso llevaban muy poco tiempo en la capital como para haber desarrollado aún todo ese valor de la experiencia gastronómica, por lo que el takeaway y el delivery les han facilitado la posibilidad de, ahora vendrá una época de locura, de reabrir y nos olvidaremos de lo que la pandemia ha significado, mientras. Algo sobre lo que alerta en cambio Jordi Cruz. Ojo, porque. Ojo, porque. Ojo, porque. Ojo, porque. Ojo, porque. Ojo, porque. Ojo, porque.